El verdor del trigo domina el paisaje. Estamos en uno de los seis campos de ensayo que el Grupo Arento trabaja en la Península Ibérica. Laboratorios al aire libre donde los técnicos estudian el comportamiento de las distintas variedades de cereal. Eduardo conoce esta parcela del temple como la palma de su mano. Es ingeniero agrícola, trabaja en el grupo desde el año 2005 y durante el paseo desgrana las características de cada una de las variedades. Entre otros cereales aquí encontramos nada menos que 100 tipos diferentes de trigo duro. Habla el experto. Los ensayos lo que pretenden es estudiar el comportamiento de las variedades en todos los ambientes de cultivo y con las medias de varios años optar por la variedad que mejores resultados pueden dar al agricultor. Nuestro criterio es buscar la variedad más estable en todos los ambientes y a lo largo de un histórico de años y que ofrezcan las mejores cualidades para la producción en el caso del trigo duro de la sémola. Nuestro criterio es buscar la variedad más estable.